Land Rover Evoque, el modelo que salvó a la marca. El Land Rover Range Rover Evoque es el modelo más pequeño de la firma, con el nombre más largo. Salió al mercado en 2011 y tuvimos oportunidad de probarlo en su país de origen. Desde entonces, no volvimos a tener contacto con el modelo en cuestión. También, desde ese entonces, no ha sufrido grandes cambios, salvo algunas actualizaciones de equipamiento, una nueva caja de velocidades y muy ligeros cambios en su exterior. Pronto se le realizará una actualización estética más profunda, y de la cual les dejamos una imagen en este reportaje. Aún con sus cuatro años de trayectoria, el modelo que aquí vemos luce muy moderno y sigue siendo de los diseños más aportunados dentro de su segmento, donde encontramos modelos como el Volkswagen Touareg, BMW X3, Mercedes-Benz GLK, que pronto será reemplazado por el GLC, y también el Audi Q5 y la Volvo XC60. El Evoque es un vehículo de 4.37 metros de longitud, sin importar la carrocería, sea de tres o cinco puertas. El motor sigue siendo el mismo, cuatro cilindros de dos litros turbo, que entrega 240 caballos. Lo que sí es nuevo es la caja de cambios automática, ahora de nueve cambios, que reemplaza la anterior de seis. Otras novedades importantes son un nuevo sistema de tracción total, conectable, llamado Active Rhyloning, y el aumento del número de sistemas disponible de ayuda a la conducción. Por lo demás, el Evoque 2015 es muy similar a la anterior. Esta es la lista de asistencias electrónicas disponibles en el Evoque, para mantenerlo siempre en trayectoria, optimizar su capacidad de frenado y hacerlo en general más seguro y funcional. ABS EBD, distribución electrónica de frenado EDC, control de torque de arrastre EBA, asistente de frenado de emergencia DSC, control dinámico de estabilidad HSA, asistente de arranque en pendiente TSC, sistema de control de tracción RSC, control de estabilidad antivuelco TSA, asistencia para estabilidad con remolque Y sistema Torqued Decoring by Braking Como podemos ver, la electrónica juega un papel fundamental en el desempeño de este SUV. La cabina posee un diseño simple en forma de T, con acabados de buena calidad y una combinación de materiales poco vistos, pero que le imprimen un toque de lujo y rudeza. Las superficies del tablero son ásperas, pero mullidas El cuero y otros plásticos son agradables al tacto y a la vista Tampoco hay reproches en cuanto al equipamiento Un techo panorámico se encarga de acentuar la sensación de holgura Aunque homologado para cinco pasajeros, lo justo es que viajen cuatro personas para no sufrir en trayectos largos La versión que hemos manejado es la Prestige 5 puertas y tiene un costo de 63 mil 900 dólares